A la comunidad del Colegio Médico les queremos hacer llegar este documento y los invitamos a que lo lean con mucha detención, documento en el cual aclaramos cada una de las insinuaciones de falta de cumplimiento a las reglas y normas que rigen a nuestro colegio. En este sentido, en los últimos días muchos se han enterado de algunas insinuaciones que de alguna forma ponen en tela de juicio la probidad y transparencia de la Mesa Directiva Nacional del Colegio Médico desde el año 2014 a la fecha, lo que rechazamos de forma categórica. Y es por eso que hemos elaborado con todos los equipos técnicos de nuestro colegio este documento en que punto a punto vamos aclarando cada una de las insinuaciones que se hacen en contra del mal manejo, eventual mal manejo del Colegio Médico. Learlo con detención y queremos que ustedes tengan la certeza que esta directiva, las anteriores, han hecho todos los esfuerzos por trabajar con la mejor probidad, la mayor transparencia y cualquier duda que ustedes tengan como colegiado o como colegiada no duden en recurrir a nuestra institución, a cada uno de los dirigentes para aclararla en forma inmediata. Un saludo a todas y a todos, en conjunto con todos los dirigentes nacionales de todas las tendencias políticas, de todas las orientaciones, vamos a poder seguir haciendo crecer a nuestra institución por el bien de nuestras asociadas y asociados y por el bien de la salud de Chile.